¿Qué es la redacción del Listing Diario? A mí me honra tenerla, de verdad, porque es una persona que llega a nuestro país prácticamente, si podríamos decirlo, a comenzar y iniciar una carrera después de ser una personalidad importantísima, no solamente en su país, en Venezuela, sino en toda Latinoamérica. Bienvenida a ver a Listing Diario. Gracias, la honra es mía de poder compartir contigo, Ingma, de verdad que mi respeto para ti, para las credenciales que te preceden. Tú eres una mujer de unos valores y de un corazón tan bonito, tan bonito. Exacto, pero más allá de eso, hablar de tu parte profesional y del ser humano de calidad, que es lo que más necesitamos hoy en día. Bueno, la entrevista contigo. Sí. Vamos a hablar de ti. Vamos a hablar de ti. Cuéntanos, Reymarmi. Ay, 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 Reymarmi. Ese es un nombre. Cuéntanos cómo te sientes. Empezando por una pregunta clásica. ¿Cómo te sientes? Sí, feliz, feliz. Realmente me siento feliz, me siento agradecida, me siento en un momento de vida que aunque presenta como para todos sus altas, sus bajas, puedo llamar momento de plenitud. Es un momento en donde como mujer realmente puedo decirte que desde el rol de madre, desde el rol de profesional, desde el rol de estudiante, desde el rol de amiga, desde el rol de coach. O sea, en todos mis roles me siento tan pero tan plena, Ingma. Estoy en un momento tan bonito de mi vida, tan hermoso, tan agradecida me siento. Ahora que estamos en lo que será este domingo, el Día de la Madre, que para mí es todos los días, ese rol de madre que para mí es fundamental. A un lado al de esposa, al de hija, yo pienso que esa es como que la base de todo. Bueno, pues vamos a quedarme ahí en la madre. ¿Cuántos hijos tiene? Uno. Uno. Un varón. Quería más. Ya. Quería más. ¿Qué edad tiene? Trece años. Trece años. Pero me costó mucho quedar embarazada de mi hijo. Estuve tres años intentándolo y cuando me saqué eso, que ya era prácticamente una obsesión para mí, de la cabeza, justo allí quedé embarazada. Entonces, al año de mi hijo, a su año de edad, yo quise como que comenzar a hacer los trámites y las diligencias para tener otro bebé. Pero no se me dio. Entonces, ya llegó un momento después de años intentándolo que dije, papá Dios sabe lo que hace. Soy mamá de un hijo y eso ya me hace sentir agradecida. Ya. ¿Cómo es el madre de un solo hijo y con el deseo de quedarse en otro? ¿Pudiste haber adoptado? ¿No lo hiciste? En algún momento me lo planteé, en algún momento me lo planteé. Pero mi esposo no estaba muy en consonancia con ese tema. Y por ser una cuestión de pareja, fue precisamente como que dejé la idea de lado. Pensé que la forma más bonita es poder apoyar también a otros niños. En mi caso particular, muchas veces a mis sobrinos, a niños que de repente tienen necesidades. Acá en el país vemos mucho de esas situaciones. El artículo 56 de nuestra Constitución, de la Constitución Dominicana, y digo nuestra porque yo soy parte de ustedes también, ese artículo habla del interés superior del niño, que debe ser garantizado por el Estado, por la sociedad y por la familia. Cada vez vemos más familias que dentro de su núcleo familiar, al tener precisamente esas relaciones disfuncionales, hacen todo lo contrario por sus menores. Más allá de eso, la sociedad. Vemos tantos niños en la calle pidiendo, de repente limpiando cristales, que tú dices, Dios mío, deberían existir más entidades que se encarguen de eso, y eso que en vez de preocupar debería ocuparnos a todos como sociedad. Y por supuesto, el Estado Dominicano, que yo entiendo que a veces es complejo poder accionar ante todos los problemas que tenemos como sociedad, pero sí pienso que se debería establecer como un orden para intentar llegar, sobre todo a esos niños que representan, no nuestro futuro, son nuestro presente, están ahí, y hay que abrazarlos, y hay que apoyarlos, porque si nosotros seguimos teniendo niños en estas condiciones, ¿qué podemos esperar a nivel de productividad para un país? Un país que yo quiero tanto, República Dominicana, yo estoy tan agradecida, y siempre lo he dicho, Inmaculada, el que no quiere y ama su país, no puede querer y amar otro país. Yo amo mi Venezuela profundamente, pero República Dominicana se ha transformado no solo en mi segundo hogar, se ha transformado en el hogar de mi hijo. Mi hijo llegó aquí a los seis años de edad, mi hijo ya tiene trece años de edad, se puede decir que más de la mitad de su vida ha vivido en República Dominicana, pero más allá de eso, que sea la mitad de su vida, es su etapa consciente, porque a los cuatro, tres años, tú realmente manejas vagos recuerdos, pero desde los seis justamente es cuando ya comienzas como que a cultivar esas memorias, y las de mi hijo son prácticamente todas acá en República Dominicana, por eso este es su país. En ese aspecto, cuando sales a la calle, que para todos nos toca encontrarnos siempre con esta situación de vulnerabilidad, que vemos a nuestra niñez, o sea, ¿tiene inquietud de quizá trabajar en alguna institución o no lo hace a favor de eso? A mí, siempre me ha llamado la atención el trabajo de las fundaciones. En este caso, por ejemplo, Fundación Yasso, que no solamente para los menores de edad, sino que son payasos de hospital. Yo no sé si tú recuerdas una película muy bonita, Patch Adams, con Robin Williams, que en paz descanse. Ellos, de alguna manera, tienen inspiración en ser payasos de hospital para llevar alegría, entretenimiento, diversión, muchas veces a los niños que están pasando por momentos difíciles, con ciertas patologías, pero también a los ancianos, se van sobre todo a los sectores más vulnerables, y me parece que es un trabajo tan bonito. Yo siempre he dicho, como Charles Chaplin, un día sin sorreír es un día perdido. Esa es una frase con la que yo cerraba el programa La Opción todos los días, porque pienso que transmitir eso, que es la sonrisa, la energía positiva, es tan necesario. Hay gente que prefiere victimizarse, y yo digo que siempre Papá Dios nos da motivos para sonreír, por más problemas que tengamos, siempre, cuando nos vamos a la gratitud, siempre vamos a tener una razón para sonreír, y sonreír desde el alma, desde el corazón. Bueno, hablaba de tu hijo, y lo hacía, bueno, que él tiene sus recuerdos ya existenciales, son aquí en República Dominicana, pero ¿qué haces tú para que tu hijo no pierda la conexión con su origen en Venezuela? O sea, yo estoy segura que el carajito es dominicano, porque esto se pega de una manera. Sí, señor, se lo goza. Sí, que es algo impresionante. Pero, ¿qué tiene él de venezolano, y cómo lo aplica, o sea, en su vida viana? Ese es mi trabajo. Bueno, nuestro trabajo, porque no puedo ser egoísta, es el trabajo tanto de mi esposo como mío, mantenerle a Venezuela también allí en el corazón, en el conocimiento, y por eso constantemente le hablamos de nuestro país. Él, por ejemplo, te puede hablar de Juan Pablo Duarte, Francisco del Rosario Sánchez, canta el himno de República Dominicana, el himno nacional, y se pone la mano en ese corazón, con aquel orgullo que yo un día lo grabé, porque yo decía, pero mira mi niño, ahora bien, qué bonito poder tener ese amor y esa satisfacción por el gentilicio, no solo de un país, sino de dos. Eso es como un regalo tan hermoso que nos está dando Dios, porque en algún momento de mi vida, yo no te voy a negar que jamás sospeché, yo viajaba mucho por mi trabajo, yo trabajé tres años en Puerto Rico, yo trabajé en Estados Unidos, obviamente trabajé en Venezuela, hice cantidad de telenovelas, obras de teatro, películas, pero nunca me imaginé que iba a mudarme de mi país, jamás. Eso yo no me lo planteé. De hecho, cuando comienzo a elaborar acá, yo inicialmente lo quería hacer como con Univisión Puerto Rico, que yo tenía un programa ya todos los domingos, y yo viajaba, y seguía haciendo mi telenovela ya durante la semana, viajaba los fines de semana, regresaba, y así estuve por tres años. Yo dije, bueno, voy a hacer lo mismo con República Dominicana, solo estoy trabajando en Sábado Extraordinario, que fue el programa que motivó mi presencia acá, y sigo trabajando en Venezuela, porque yo nunca dejé de tener trabajo en mi país, gracias a Dios. De repente, Inma, mi esposo comienza, como a los dos meses de estar yo en Sábado Extraordinario, y mi esposo comienza, pero si probamos en República Dominicana, y todavía en ese momento yo no estaba del todo decidida. Yo decía, pero ¿por qué? Si es perfecto, yo tengo mi trabajo acá, tú tienes tu trabajo acá, yo viajo, ¿por qué? El niño tiene su colegio, no, vamos a estar aquí tranquilos. Y él insistió. Esas cosas que yo tomo como señales. A mi esposo y a mi hijo, un día a las siete y media de la mañana, siete y media de la mañana, transitando por una calle de Caracas, Venezuela, me les colocan un revólver, te estoy hablando, a plena luz del día. Y en ese momento, cuando ellos llegan sin celular, bueno, mi esposo sin celular, sin cartera, y el niño, con un trauma, o sea, realmente se le reflejaba una desesperación por lo que había vivido un niño que en ese momento tenía cinco años. Entonces, yo lo vi como una señal. Yo dije, papá, Dios, tú me estás hablando. O sea, tiene que ser que tú me estás hablando en este momento. Y allí fue cuando comenzó a hacer más ruido eso que me dijo mi esposo. ¿Por qué no aprobamos en Santo Domingo, en República Dominicana? Yo le dije, bueno, mira, vamos a hacer algo. Como ya pasó el periodo de inscripción en los colegios, y mi hijo en ese momento iba para primer grado, es muy importante que el niño tenga seguro su año escolar. Ya a mí me dijeron que pasaron las admisiones, que fue tan bella, que ayer estaba con ella, por cierto, Elianta, Elianta Quintero, que ella estuvo unos meses antes que yo acá, y ella sí estaba ya radicada en República Dominicana, porque ella comenzó con el noticiero de una vez. Ella me dijo, Beba, ya pasaron las pruebas de admisión, pero nada, yo te voy a dar un contacto, a ver, manita, ojalá. Y cuando yo llamo una señora, sin yo decir jamás Beba Rojas, no, 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 no. Reimar Virrojas, mire, disculpe, yo estoy pensando si me mudo o no, pero depende, dígame usted cuál es el proceso. No, ya pasaron las pruebas de admisión, ya acá cerramos, y yo quería que fuese allí. Pero, me dice la señora, dime algo, ¿qué edad tiene el niño? Y yo le digo, tiene, ya en ese momento acaba de cumplir los seis años, tiene seis años. Ok, vamos a hacer algo. Pásame el correo electrónico, pásame partida de nacimiento, ta, 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 ta. La señora Fedalma, con la que siempre estaría agradecida, y cada vez que la veo, la abrazo y la beso, y ella lo sabe. Hizo todo. Ella fue al Ministerio de Educación cuando la vida y Dios te dan las indicaciones de por dónde debes seguir. Yo dije, esto está escrito. Yo voy a República Dominicana. Allí fue que tomé la determinación. Y como si fuera poco todo lo que te cuento, cuando decido ya, con mi familia, establecerme acá, voy con el licenciado Gómez Díaz. Hola licenciado, ¿cómo está usted? Mira, yo estaba aquí trabajando solo los fines de semana, pero, he decidido, junto a mi esposo, mudarme. Solamente vengo a decirle, que como gracias a usted, fue que yo toqué nuevamente suelo dominicano. Si usted por casualidad entiende que yo le soy útil para otro programa en la semana, para no estar libre en la semana, usted sepa que yo estoy acá. tú eres la presentadora de la opción. Así. Pero de una vez. O sea, eso fue una cosa como que yo dije, papá Dios, de una vez, tú eres la presentadora de la opción. ya yo tenía trabajo fin de semana, trabajo en la semana, mi hijo, colegio, ¿qué más podía pedir? Cuando hablas de que tu esposo te decía, vamos a intentarlo, vamos a ver si se puede, se puede en República Dominicana, ¿es por qué ya ustedes tenían ese plan de salir de Venezuela? Ya la situación de las producciones en Venezuela iba en franco descenso. Tú sabes que nosotros estábamos acostumbrados, de repente, yo en el año podía hacer dos telenovelas, o por lo menos una y parte de la que iniciaba, porque una telenovela realmente al aire puede demorar seis meses, pero el trabajo de antelación con el cual tú comienzas las grabaciones, pues hace que una telenovela pueda demorar unos nueve meses para ti como talento. Ahora bien, cuando tú veías que pasaba un año y de repente, yo estaba, justo en ese momento yo estaba como jurado en un programa de talentos, de evaluación de talentos, y la telenovela que yo había hecho, por primera vez trabajé en Radio Caracas Televisión como productora independiente, porque Radio Caracas la cerraron. ¿Benevisión? No, Benevisión está abierto, Radio Caracas. Yo hice toda mi carrera en Benevisión, pero mi última telenovela en Venezuela fue con Radio Caracas Televisión, pero como casa productora, no como canal de televisión, ni con la señal abierta que antes tuvo. Y cuando vimos que iba bien franco descenso, comenzó a hacernos ruido. Sin embargo, yo estaba en un programa y él sí comenzó a observar cómo su trabajo iba mermando. Eso le hizo mucho ruido a él. Ojo, también pasaba que como las telenovelas iban descendiendo en cuanto a producción, en cuanto a calidad, por la parte económica, tampoco podían repetir talentos, porque era una gran cantidad de actores esperando la oportunidad. Entonces prácticamente los canales nos turnaban. Si estás en esta telenovela, no puedes estar en la que viene. Pero es que Venezuela, yo viví la última parte de la buena televisión, de cuando se hacía mucha, mucha programación de calidad, que era esta época de la guerra de los sexos. Yo agarré la colita. Yo llegué a la televisión cuando quedaban alguito todavía de calidad de exportación y todo esto. ¿Qué ocurre? En Venezuela se hacían un canal, otro canal. Ponle tú que cinco telenovelas al año. Todos los actores tenían posibilidad de trabajar. Y ojo, hubo mejores épocas. Te estoy hablando de esa colita. Y de repente que tú dijeras que se hacían dos telenovelas en un año. En este momento Venezuela viene de unos años sin hacer producción dramática. Sin hacer producción dramática. Ahora mismo es que se está hablando de una producción que además va a ser compartida con una productora y que Benevisión va a retomar las telenovelas. Señores, hacer una telenovela es costosísimo. Acá tuvimos el sueño de hacer una telenovela. Pero cuando tú no cuentas con un real respaldo se hace muy difícil. Y ya era, en Venezuela, en la industria de las telenovelas era ya un poder. Un poder no solamente en su país, sino en Latinoamérica. Competía con el monstruo de México, con Brasil. Bueno, sale, va bajando Venezuela y se va metiendo Colombia con sus producciones. Colombia fue a pedir información de cómo se hacían las telenovelas en Venezuela. Y mira después cómo Colombia nos fue adelante. Pero además de eso, por ejemplo, a nosotros, las informaciones que llegaban, que llegaban, que nos llegaban siempre de Venezuela, la situación de que si no había pan, que si no había leche. Yo una vez estuve en Venezuela como por el 2004, o 2005 creo que por ahí, 2004, con la presentación de La Bella y la Bestia en el teatro de Teresa Carreño. Y que se produjo aquí y se presentó allá y yo fui como periodista a cubrir. Qué bella. Y nos hablaba la gente de la carencia de alimentos. Vivimos una situación un poco difícil. Nosotros como elenco ahí. Me imagino. Porque estuvimos en el Hotel Hilton donde estaba. Lo vivieron en primera persona. Exactamente. Y gente pidiéndoles, me imagino. No, y una cosa terrible porque estábamos en un restaurante y la gente que estaba en una manifestación de Chávez, bueno, pues ellos decidieron entrar al restaurante, sentarse con nosotros, conversar, comer de lo que tú estás comiendo. ¿De serio, mío? Terrible. No, mira. Y que en el Hilton, justamente ustedes estaban allí en un sector que era fuerte. Sí, exactamente. Y que nos decían, no pueden salir si no solicitan una seguridad de parte del hotel. O sea, yo vine con ese set, pero después para regresar también en el aeropuerto. Fue una cosa terrible, una revisión, una cosa terrible. Qué tristeza. Y en ese momento, por ejemplo, yo lo viví en carne propia trabajando con ese equipo de actores allá. Pero se hablaba de que no había comida, que no había leche. Yo recuerdo que andábamos con un pequeño y hubo que hacer una cola inmensa para conseguir un litro de leche. Usted como familia, ¿cómo lo viviste tú? Porque ustedes, por ejemplo, en el caso de ustedes que son figuras reconocidas, tenerse que meter a la cola, hacer fila, buscar comida. Como que tú dices, pero ¿y qué es esto? Eso no le puede pasar. Porque una gente como uno de la gente de la televisión, tú siempre lo ves. Son personajes de la televisión, figuras de la televisión que cuidamos, que admiramos, porque nos divierten, porque hacen un trabajo bellísimo. O sea, vivir todo eso, ¿cómo fue para ustedes como familia? Mira, para nosotros fue complicado. En mi caso, más por las medicinas de mis padres en ese momento, que por lo que necesitara el niño, porque bendito Dios, siempre teníamos personas cercanas que conseguían los insumos para el niño, sobre todo la leche. Que si hubo un momento en el que la leche era algo, yo recuerdo que una vez viajamos a Nueva York, el niño tenía unos tres años y yo tengo ese video, Inma, que yo quiero que tú veas como mi hijo, cuando entramos, ni siquiera era un gran supermercado, entramos. Un minimarket. Un minimarket. Y entramos y cuando mi hijo dio la leche con tres añitos, para él fue una emoción y yo dije, Dios mío, de mi corazón, porque uno piensa que como uno trata de disimular las cosas delante de ellos y ellos están pequeños, ellos no están percibiendo lo que ocurre y resulta que él se daba cuenta todo lo que nosotros hacíamos para poder conseguir, por ejemplo, la leche. Y él sí se daba cuenta y yo digo, mamá, mira, chiquitico, y yo tengo ese video y cuando llegamos acá, ay Dios mío, eso me da mucha risa porque cuando llegamos acá a República Dominicana, señora, eso fue comiquísimo, mi hijo entramos en un supermercado y mi hijo ve todas estas marcas de leche y ve que si con chocolate, que si con este sabor a vainilla, que si, y mi hijo solo expresó así y tenía seis años, este país si sabe lo que yo necesito. y yo lo miré, eso fue amor a primera vista en un supermercado, este país si sabe lo que yo necesito. Mira, Inmaculada, mi esposo y yo nos reímos en el momento y da risa, pero cuando tú analizas el trasfondo, eso, te llega acá, este país si sabe, te duele por tu país, te duele porque ves la posibilidad que un niño de seis años siente en otra casa, no en la que es naturalmente su casa. Entonces, tú sabes, es como una mezcla de sentimientos. Sí, y me pregunto cómo fue para ustedes tener que lidiar con esa carencia de ser un país tan próspero porque yo recuerdo que en los ochenta las personas iban de República Dominicana a trabajar a Venezuela, obviamente Venezuela es una gran nación, un país con muchísimos recursos, una riqueza invaluable, increíble, y de aquí de República Dominicana iban muchas personas a trabajar en Venezuela de repente ustedes en tu caso por ejemplo tienen que vivir eso de tu hijo que muchas veces aquí también nosotros decimos Dios mío, uno no quiere que República Dominicana se convierta en una Venezuela, es como nuestro temor. Sí, totalmente, y mío también. Y siempre vivimos diciendo eso, no queremos que República Dominicana se convierta en una Venezuela, pero cómo es para Bebar Roja saber que Venezuela se convirtió prácticamente en una nación de nada, en una nación empobrecida empobrecida y manipulada por unos citadores que todavía se hace lo que ellos dicen. Sí, impotencia es lo que te puedo decir que se siente, impotencia sobre todo porque no me gusta cómo se juzga tanto el venezolano que está en nuestro país al de afuera como el de afuera juzga al que está dentro del país. Eso da dolor. Sí. Miren, nadie sabe lo que vive el que está allá sino quienes tenemos personas allá que sabemos lo que se pasa en Venezuela. Y nadie allá, a menos que tenga familiares y cercanos fuera, sabe lo que vivimos los que estamos afuera. Muchas veces ocultando, silenciando, si pasamos por momentos difíciles para que allá no se preocupen. Esa lejanía, o sea, yo tengo aquí, tú me ves y yo tengo cuatro años y un pico largo sin ver a mi madre porque el tema con el pasaporte que gracias a Dios ya se ha solventado pero fue un año y medio esperando pasaporte. Entonces, cuando yo oigo a mi madre diciendo cosas como hija, yo no me pongo más joven, yo me estoy poniendo más vieja, yo te quiero ver, yo te quiero abrazar, eso duele. Y esa lejanía de mis hermanos, de mis sobrinos, no ver su crecimiento, lo mismo que piensa mi mamá. Mi mamá me dice, ese niño se fue de seis años, yo lo vi a los ocho, ella estuvo acá, pero hija, yo me he perdido el crecimiento de mi nieto, me he perdido momentos con mi nieto, yo quiero verlo. Entonces, ese dolor solamente lo entendemos quienes estamos fuera del país y vivimos con él e intentamos seguir adelante, pero el hecho de que no tengas algo que además es un derecho, mi derecho está a estar identificada internacionalmente y que eso, un pasaporte, te cueste tanto. Nadie se imagina la proeza que pasa un venezolano para tener su pasaporte cuando tenemos años viviendo afuera, no sé a qué obedece eso, pero nos la complican de más. Ahora, cuando yo vaya a ver a mi mamá, te puedes imaginar, porque eso es prácticamente diario, que uno saca sus lagrimitas, se las seca y sigue adelante. Sigue adelante. Así es. Y, y, combinando con el tema, ¿qué, políticamente? Me imagino que tú estás al tanto de todo lo que está pasando, se habla de que así es su nombre. Podría ser la sustituta de Maduro. Políticamente, ¿cómo ves tú a Venezuela? Yo te soy honesta. Mientras el ente encargado de contar los votos esté parcializado, yo no creo que hayan cambios. ¿Y a qué crees tú que se debe que el país no haya podido encontrar una salida quizá hasta revolucionaria para salir de la dictadura? Yo te tengo una explicación a eso. Hubo un momento en el cual tú debes recordar perfectamente cómo estudiantes, sociedad civil, salían a la calle a reclamar y se hacían unas manifestaciones poderosísimas de multitudes. Pero, cuando una persona piensa más en subsistir, en comida, en colocar gasolina, en un país petrolero, en un país que tiene las mayores reservas en el mundo, no solo de petróleo, de gas, un país rico, un país donde cada uno de sus ciudadanos debería estar como estuvo en los 80, que tú muy bien deciste la referencia, cuando muchas personas que vivieron acá a la era de Trujillo hasta el 61 y, lamentablemente, esa transición que fue tan difícil para el dominicano, decidieron ir a dónde a lo que representaba la tacita de plata del Caribe, que era Venezuela en ese momento. Y entonces, cuando una persona obligatoriamente piensa en sus necesidades fundamentales y básicas, está muy lejos de pensar en cómo salir a manifestar. Sí, es muy manipulable. Sí, totalmente. Y son estructuras que realmente ejercen los gobiernos para mantener a una población en el yugo. Lamentablemente. ¿Tú quieres hambre? Bueno, pues, con el hambre te voy a controlar. Lamentablemente. Es una pena, pero bien. Y en tu caso, por ejemplo, Beba, una profesional querida, amadísima por toda Latinoamérica, llega a la República Dominicana y es como, caramba, nadie quiere salir de una posición ya en tu país para comenzar prácticamente de nuevo. No es que eres una desconocida aquí en República Dominicana, pero, como muchas otras, llegaste a tocar puertas, ¿no? Sí, bueno, en mi caso llegué directo a Telemicro. Realmente, no toqué puertas en el sentido siguiente, pero sí hay una manera de comenzar. No toqué puertas porque, en ese momento, Leonardo Villalobos ya estaba en conversaciones con el licenciado Gómez Díaz. El licenciado Gómez Díaz le dice cuando habla de Sábado Extraordinario que lo quería él como presentador y el licenciado le comenta quiero dos venezolanas contigo. Háblame de dos venezolanas, dime qué han hecho, dame como que un resumen de su vida a nivel profesional en medios de comunicación y, dependiendo de las conversaciones, vemos si esas venezolanas entran. Villalobos en ese momento me comenta que le dice a Aldón mire, una venezolana y una dominicana. Ok. Imagínese, está difícil la cosa. Eso es lo que me comenta Leonardo y, efectivamente, me llaman, me citan, yo, como te digo, todavía estaba trabajando en Venezuela en un proyecto haciendo las veces de jurado y cuando me reúno con el Don fue muy, fue como indescifrable, indescifrable. El Don en esa primera reunión, esto yo nunca lo he dicho, Inma, realmente miraba mucho a Leonardo porque ya tenía un grado de confianza con Leonardo y a Johnny y a mí, sí, como que uno que otro toquecito que estábamos los tres allí en reunión, después recuerdo que quedamos solo Johnny y él fue muy parco y muy puntual y después, obvio que nos manda a hablar con la licenciada José Fina, José Fina Dames, tan bella. El hecho es que desde allí, ya, yo entro a Sábado Extraordinario, me colocaban mis boletos de avión para todos los fines de semana, exactamente, pero realmente no fue como que yo lo busqué, lo que sí busqué yo fue el trabajo en la semana ya cuando decidí mudarme a República Dominicana, pero tienes mucha razón en que es un nuevo comienzo, más allá de que yo hubiese tenido que tocar puertas acá, que no fue el caso, porque es un nuevo comienzo, las personas acá se quedaron con la imagen de lo más visto, de Beba Rojas, que fue un programa que terminó, que salió del aire en el año 2001, y esa es la imagen, o sea, las personas no sabían si yo me gradué de alguna profesión, no sabían las telenovelas que yo había realizado, no sabían de las películas, bueno, si algunas sabían de las telenovelas porque transmitieron algunas por acá, pero no transmitieron todas, porque no todas se vendieron a República Dominicana, no sabían de la cantidad de obras de teatro, no sabían, se quedaron con esa imagen de aquellos tiempos, y había pasado ya una cantidad de años que obviamente representan un crecimiento a todos los niveles para cualquier ser humano cuando se ocupa de sí mismo, que es mi caso, entonces, ¿por qué fue un nuevo comienzo? Porque la gente no sabía que yo había estudiado Comunicación Social, la gente no sabía que la primera carrera que yo estudié fue Relaciones Industriales, la gente no sabía que yo ya era locutora con un certificado desde hace años en Venezuela, la gente ignoraba muchas cosas, por eso yo tengo que estar todavía más agradecida con República Dominicana, porque el común denominador del público solamente se quedó con ese recuerdo de bienvenidos, y llega esta mujer después de tantos años a ser presentadora principal de un programa sabatino, ¿comprendes? Entonces, más tengo que estar agradecida, porque más allá de mi trabajo como actriz, un trabajo que amo y que valoro y agradezco muchísimo, mi trabajo como presentadora fue prácticamente para el público dominicano un comienzo, claro, entonces, sí, sí hubo maneras de comenzar, ahora mismo estoy en otro comienzo, porque yo me gradué el año que viene de abogado y eso también me tiene muy entusiasmada, este año ya me dan mi certificado como coach de vida especializada en autoestima, entonces, es lo que tiene que hacer no solo la mujer, el ser humano en general, pero me gusta darle ese mensaje a las mujeres, porque yo percibo que todavía hace falta esa mujer que a través de medios de comunicación le diga a otras que se sienten incapaces, que se sienten que de repente por llevar la familia, por manejar el hogar y por tener un trabajo no pueden crecer en el aspecto de estudiantes y hacerse profesionales, decirles que sí se puede, que la mujer y me voy específicamente aunque como ya te dije el ser humano porque es inherente al ser humano en general, pero la mujer no tiene fecha de vencimiento porque también vivimos en un mundo en el cual lastimosamente se quiere estigmatizar a la mujer cuando llega a cierta edad. A eso iba. Ajá. A eso iba. O sea, la gente le conoce de bienvenido, conoce esa actriz Cuqueta que hacía ese personaje o sea, pero la verdad no es solamente ese personaje que nosotros conocimos en Bienvenidos. O sea, ¿cómo logras ahora tú llevar la verdadera mujer que hay en ti y la verdadera profesional que hay en ti? Sí, a mí lo que me gusta... Me imagino que la gente le ha sorprendido y te choca quizá con algún comentario de televidentes o redes sociales. Mira, tú sabes que es súper simpático porque a donde yo llego todo depende de las edades de las personas con las cuales voy a interactuar. Si son señores contemporáneos, mayores, menores, pero contemporáneos en general, obviamente bienvenidos. Pero he llegado a lugares donde me mencionan la opción y son jovencitos. Van estos colegios, estas instituciones, las escuelas, a telemicro que nos hacen una visita que yo agradezco tanto porque comienzan a corear beba, beba y son chamaquitos de 14, 15 años y lo hacen conmigo beba, beba y foto, foto y son chamaquitos. Entonces ha sido tan bonito porque el hecho de poder llegar a distintas generaciones por algo que es un logro para cualquiera y es mantenerse. Porque mira cómo te dijo el señor aquí. Ajá, ajá, exactamente. Yo guaba aquí. Ajá, tan bello, es verdad. Y es mantenerse, pero es que para mantenerse, no solo en el medio artístico, para mantenerse en cualquier medio y tú lo sabes, es constancia, disciplina, porque si no tienes eso, puedes tener mucho talento, pero si no tienes constancia y disciplina, la constancia, eso ahí, esta permanencia. Y eso es lo que logra que nosotros, nosotras, nos hayamos mantenido haciendo un trabajo digno, que no hay sonidos malos alrededor de nosotras, porque no puede haberlo, porque hemos hecho una carrera limpia y yo pienso que eso es lo más bonito, sobre todo en el caso de nosotras como madres, porque cada vez que alguien habla con mi hijo, acerca de lo que es su madre, oye, yo me enorgullezco tanto, porque yo he intentado transmitir valores, energía positiva, o sea, me gusta transmitir eso y pienso que el mejor legado que yo puedo dejar en este mundo es mi hijo, que él también adopte todo eso, esos buenos valores, eso es lo más bonito que uno le deja a este mundo, los hijos, por eso es que tenemos que ocuparnos tanto de ellos. Así es, y ¿cuándo te graduaste? El año que viene. ¿Qué vas a hacer con esa carrera? Mira, yo, la bajé a este, yo tengo pensado varias cositas, de hecho, también unas conversaciones con el licenciado Gómez Díaz, a futuro para un programa que se maneje en materia de derecho, que me parece necesario. Mira, a mí me ocupó mucho la situación del derecho acá en el país, porque la mayoría de las noticias de sucesos tienen que ver con materia de derecho. Ahora que la delincuencia ha sufrido esta alza, este incremento, vemos como prácticamente todos los noticieros comienzan desde el tribunal tal, medida de coerción para fulano de tal, audiencia preliminar, apertura a juicio, juicio de fondo, y veo a veces tantos errores de compañeros o compañeras, pero ojo, son errores desde el que redacta, porque claro, el derecho se tiene que manejar de una manera muy detallada y minuciosa. Entonces, hay palabras que en el argot popular significan una cosa, pero en materia de derecho significan otra. Entonces, es complicado y a raíz de eso me comencé a interesar. Yo quería estudiar desde que yo llegué a República Dominicana Derecho, pero me demoré por el asunto de la apostilla de los documentos, que en Venezuela son una proeza, porque es tanta la gente que quiere apostillar que se hace interminable. Gilbert Guzmán, mi querido Gilbert, me apoyó. Él habló con la universidad y de alguna manera tuvieron una deferencia conmigo, me esperaron el tiempito, pero pude comenzar. Ya el año que viene me gradué. ¿En dónde estudias? En la universidad de la tercera edad. Perfecto. Hay un tema que tocaste y que generalmente yo siempre tengo que tratarlo porque es algo como que acompaña estos nuevos tiempos a la figura del entretenimiento de hoy día. es el llamado sonido, como le llamamos aquí. Todos sabemos que si en tu carrera no hay un sonido, no importa de que sea, para un tipo de público tú no estás en nada. Yo no estoy en nada porque yo no genero sonido de ningún tipo. El sonido que pueden percibir de mí es un mensaje edificante, pero eso no hace ruido. Eso lo vende, eso no hace ruido. Pero a mí no me interesa. ¿Y qué te parece a ti? O sea, ¿qué opinión te merece a ti el hecho de que hoy hay una gran cantidad de figuras del entretenimiento que basa su carrera específicamente en hacer ese tipo de o en tener ese tipo de comportamiento ante las redes sociales, ante los medios de comunicación, sin importar lo que eso termine. Lo que desencadene. No, y no solamente eso. Eso se va sumando a su currículum. Y a su hoja de vida. Entonces, ¿qué mensaje y qué te parece a ti esa actitud que tienen, ese tipo de comportamiento que tienen muchas figuras del entretenimiento aquí en República Dominicana? Inmaculada lo que pasa es que a cada quien según lo que albergue en sí mismo le llena distintos tipos de cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Que de repente para esa persona que lo que le llena es lo material, por decirte algo, hay mucha gente así, que se siente bien es cuando tiene una jipeta del año, por ejemplo, hay otras personas que se sienten bien es cuando tienen una cartera de una gran firma, hay personas que se sienten bien cuando tienen millones de seguidores en redes sociales y que eso es lo que las hace sentirse plenas. En mi caso, eso no me hace sentir plena. Yo agradezco a mis seguidores, mis seguidores son reales, orgánicos, van en consonancia con mi manera de pensar. Pienso que eso es lo más valioso. Yo no necesito hacer un escándalo para tener unos seguidores que solamente van a exigir eso de mí. Escándalos para mantenerse allí y el día que los dejas de hacer, ay no, pero ya tú te pusiste aburrida porque ya no estás generando escándalo. Es que esa no soy yo. Ni montarme en bolas como decimos, opinar de todo. No me interesa eso. Yo creo que las personas que se ocupan tanto de lo de afuera no se están ocupando de sí mismos. Hablas de que eso no te hace sentir plena, ¿qué te hace sentir plena? Ocuparme de mí, de los míos y transmitir algo que pueda ayudar a otros a ocuparse de sí mismos. El autoconocimiento es base fundamental para la inteligencia emocional y aquí estamos viviendo y no digo aquí en Dominicana, digo aquí en este mundo, en este contexto de lo actual. Estamos viviendo momentos en los cuales la inteligencia emocional a veces se pierde de vista. ¿Por qué se pierde? Porque estamos viendo tanta violencia, por ejemplo. una persona que goce de inteligencia emocional no cae en violencia porque se conoce primero, porque maneja habilidades sociales, características fundamentales de la inteligencia emocional, pero más allá de eso, porque sabe cómo puede reaccionar determinada persona según cómo tú acciones. Entonces, hay algo que se llama empatía, que también es característico de la inteligencia emocional. A mí me gusta transmitir eso porque siento en mi corazón que es el mejor regalo que tú le puedes dar a otra persona. Sobre todo eso, que intenten. Es muy difícil conocernos al 100%. Es muy difícil. Realmente hay una prueba en psicología que se llama la ventana de Yoharis y allí tú ves que hay cuatro partes de ti. está la parte que conocen los demás y que tú no has visto. Que de repente le preguntan a alguien por allí ¿y qué piensas tú de inmaculada? No, inmaculada es así y tú te quedas ¡yo! Pero es lo que ve esa persona de ti. Está lo que tú ves y los demás no ven. Que de repente tú te sientes soy una mujer sincera y tú te sientes de verdad sincera pero a lo mejor los otros no perciben eso de ti. Está la otra parte que es la parte en donde ni tú conoces eso ni los demás tampoco porque hay una parte oculta una parte que tú no terminas de sacar hasta que realmente vas a la introspección y vas a ese niño que todos tenemos un niño herido o sea, eso sería un tema muy profundo pero me refiero a que yo quiero desde el corazón o sea, cuando yo cuando yo estudié comunicación social era porque siempre tuve un gran compromiso social y siempre quise demostrar que a través de la responsabilidad social se pueden lograr muchas cosas en positivo siento que hay comunicadores de oficio sin ser egresados de una universidad que lo están haciendo bien pero también existen pseudo comunicadores que hacen todo lo contrario y están aquellos que portando un título se han montado también en el sonido y hay un grupo minúsculo que somos los que hemos estudiado que no nos queremos montar en sonido que estamos pensando mejor en dejar un mensaje bonito puro, limpio y tal vez no hacemos ruido pero ahí entramos con el árbol que cae siempre va a hacer más ruido que el bosque que nace así es así es este cuéntame de ti de tu niñez como mi niñez mi niñez una niñez con mucha con mucho amor ¿cuántos hermanos? somos tres somos tres hermanos tú eres yo soy la del medio la rebelde la rebelde el sándwich exactamente tú sabes que siempre dicen que los del medio somos rebeldes pero como no señores al pequeñito siempre lo van a consentir porque era el menor la mayor wow se esperó se esperó se esperó la del medio ya como que la verdad mira a ver si se alcanza algo para ti lo certifica para ver si se alcanza algo para ti pruébate que lo de tu hermana te queda una cosa guardada hace años está bien esto es lo que me queda todo eso lo viví yo pero realmente si sumo y resto fue una infancia feliz venimos me refiero a mis hermanos y a mi persona de una familia muy trabajadora no no una familia de alta esfera ni de ni de nivel alto pero si muy trabajadora una mamá maestra un papá comerciante en Caracas ajá y eso yo creo que que en mi niñez ahora que he estudiado mucho la psicología con esto del coaching debo decirte que lo que si es que a pesar de tener una familia presente existe algo que es el abandono emocional que no tiene que ver con con que tengas una familia bien constituida que no tiene que ver con que tus padres convivan contigo como como Dios manda como debería ser sino que tiene que ver con padres que eran tan trabajadores que tú prácticamente no veías entonces esa imagen de madre por mucho tiempo la tenía era mi hermana mayor que era la que se quedaba conmigo con la que yo más compartía y de grande cuando me pongo a revisar tú sabes que hay muchas situaciones de las personas de los medios que tienen que ver con ese abandono emocional cuando una persona tiene una necesidad de llamar la atención en muchos aspectos viene de allí de que no tenían padres presentes aunque los tuvieran pero que no estaban en el hogar la cantidad de tiempo que tal vez ese niño requería entonces son esas cosas que vas revisando y por eso te digo que lindo este momento de vida porque yo he logrado descubrir tanto de mí porque me he ocupado tanto de hacerlo y ojalá que todas las personas se tomaran el tiempo para revisarse para conocerse para poder saber qué es lo que realmente les llena para poder saber qué creencias habitan en él que no son suyas sino que son de otros y comenzar a vivir desde su realidad de su verdad o sea eso es un crecimiento potente y poderoso que bueno y de dónde viene el mote de Beba Beba de mi casa de tu casa porque era la Beba porque era lo que pasa es mi hermana a mi hermana no le va a gustar esta parte de la entrevista mi hermana es siete años y medio mayor que yo imagínate tú ya era una muchacha formada ya estudiante y nace esta bebé que además querían que fuera varón obvio porque ya al tener una hembra por eso que yo soy así que tengo esa parte masculina tan activa el hecho es que cuando cuando estamos pequeños mi hermana realmente para mí fue fue mi madre o sea mi hermana se ocupaba de mi desayuno porque mi mamá estaba trabajando muy temprano mi mamá hacía tres turnos ¿tu mamá era? docente maestra ok como el nombre de tus padres Leida Velasco de Rojas mi mamá y mi papá Roger Antonio Rojas el hecho es que mi mamá desde las siete de la mañana ya estaba en un colegio a las a la una le tocaba el otro colegio a las siete de la noche estaba en una nocturna y le daba clases adultos también o sea yo toda la vida vi en mi madre y en mi padre personas muy trabajadoras pero llega un momento que como niño tú reclamas eso llega un momento en el que tú dices pero es que no te vi pero es que no pude hablar contigo pero es que a quien le preguntaba bendito Dios que tuve esa hermana siete años y medio mayor perdón hermana ella se quita la edad ¿cómo se llama tu hermana? Rogley ella se quita la edad y yo nunca me quito la edad porque yo estoy muy orgullosa de los años que he vivido ¿cuánto saliste? 47 cumplo 48 el 25 de septiembre pero mi hermana se quita y de un día le digo hermana ya deja de quitarte la edad un día de esto vamos a ser gemelas nacimos el mismo día deja de quitarte la edad hermanita sorry débele tu secreto es una belleza mi hermana es una belleza y tú la ves y la vive allá en caracas y tu hermano entonces mi hermano es cinco años menor que yo ah ok ajá cinco años pasaron todo fue una programación exactamente él fue una sorpresa él realmente nació hasta con él mi mamá tenía el aparato en ese momento ah ok y él vio y quedó embarazada pero vino el varón que ella quería ¿cuál es su nombre? Roger Rojas como mi papá Roger Rojas ajá ok y cómo llegaban entonces a los medios de comunicación estudiaste actuación ¿cómo fue eso? desde pequeñita lo primero que yo estudié fue teatro teatro infantil y mis primeras presentaciones fueron en teatro infantil comiquísimo o sea mis recuerdos de teatro infantil son la gloria y en una oportunidad estudié teatro con mi papá porque mi papá no se inscribe con aquel esfuerzo a mi hermano y a mí él hizo un esfuerzo para que en nuestras vacaciones escolares los dos estuviésemos allí durante todas las vacaciones era sí como estos campos de verano pero en teatro bueno mi hermano le ha dicho yo no quiero no quiero no quiero mi papá había pagado todo con aquel esfuerzo inmaculado y cuando mi hermano dice no quiero ir era para niños mi papá dijo yo no voy a perder ese dinerito no yo voy a tomar clases y era el único señor con todos estos muchachitos tú te puedes imaginar mi papá bien hecho el conocimiento no está de mal no está de mal pero y yo papá en serio fue la experiencia más linda con mi papá yo te digo que sea algo que yo atesoro fueron esas clases el hecho de él preguntarme en casa hija ayúdame con esta tarea y tú ay me siento en poderada eso fue una etapa hermosa hermosa de verdad que sí muy linda y entonces ¿cómo entras a televisión? a la televisión entro precisamente en ese taller que hice con mi papá era un taller básico de actuación para teatro cine y televisión duraba solamente el periodo de las vacaciones escolares unos dos meses y medio tres meses y de allí nos mandaban a canales de televisión para que fungieramos como extra esos personajes extraordinarios que salen por allá detrás de la ambulancia por allá ajá así que si están en un restaurante aquellos que están sentados allá a salir de la experiencia exacto y nosotros comenzamos a vivir esa experiencia juntos ¿qué ocurre? cuando yo veía las horas de grabación lo que uno tiene que esperar lejos de eso hacer que yo me impacientara o que yo ay no no me gusta no al revés me encantaba me fascinaba yo yo estaba ahí como como en sueños y continué mis estudios pero le dije a mi mamá yo quiero volver o sea a mí esto me gusta a mí eso es lo que me agrada cuando estaba estudiando relaciones industriales ya yo no aguanté más y yo le dije a mi mamá yo necesito que ustedes me apoyen mi mamá habla con un representante de su colegio que no era ni artista ni nada de esto era utilero pero era representante de una de las escuelas y mi mamá le dice mire usted cree que usted me pueda conseguir una planilla para la niña efectivamente él me la consigue yo la llevo y me llaman para el día siguiente cuando me llaman para el día siguiente voy a un programa de público no había un público más enérgico que yo quiero que tú sepas yo tenía 17 años y eso era que todo lo que decía la presentadora yo pendiente lo que decía el invitado yo reaccionaba si había que reírse yo me reía yo era el mejor público allí muchacha yo decía ah no aquí este es mi momento ese mismo día por cosas de Dios estoy hablando de la primera vez de mi regreso solita ya mi papá no estaba allí ya habíamos hecho el taller hace un año y pico el hecho es que cuando cuando llega un productor y dice soy productor de bienvenidos tú tú y tú desean participar en un casting para el programa yo no podía creer yo dije pero apenas hoy yo estoy regresando después de año y pico y ya me llaman para un casting yo le dije por supuesto que si yo voy las otras dos chicas también se hizo un casting en el canal y quien quedó seleccionada la madre si esa misma era para hacer un sketch con Miguel Ángel con el dueño del programa Miguel Ángel Landa querido tan bello y de allí en adelante me comenzaron a citar pero yo no estaba contratada yo tenía 17 años me comienzan a citar cada semana como que aprobarme tú sabes y al año y algo él me dice Beba porque no me podía decir Rey Marvy por eso el asunto de Beba viene acá Rey Marvy le costaba mucho a él una noche después de un año y algo me dice no te pierdas el programa no te lo pierdas era el jueves me acuerdo que yo sintonicé y cuando aparece al final de todos los nombres del elenco ese gran crédito la con el artículo femenino que a mí no me gusta Inma por si acaso pon solo Beba Rojas pero la Beba entre comillas Rojas yo jamás me imaginé que si iba a ser mi nombre artístico yo nunca me lo es que jamás ni me lo pasé por la mente jamás pero él me bautizó así así aparecía en los créditos de bienvenidos y al final me hizo un favor porque la gente ese nombre de una vez la Beba Rojas se lo memorizó así cosa que con Rey Marvy Rojas no hubiese ocurrido y al final te hubiesen quedado con Ray exacto Ray 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 exactamente al final se lo agradecí muchísimo esa fue la gran sorpresa que me dio y ya cuando tenía 18 años y medio prácticamente me contratan y de allí de ese contrato yo estuve en bienvenidos seis años tienes ya sabemos que como entraste a la televisión pero siempre hay figuras que tocan y que dicen wow eso me tocó yo quiero eso para mí de tus compatriotas actores actrices venezolanos que son hiper buenos ¿de quiénes sentiste en mi influencia? ay caramba eso está complicado porque realmente mi influencia con respecto al medio artístico vino de un familiar yo tengo un primo que sigue allá en Venezuela está en el estado Falcón que era cantante y él al ser del estado Falcón en el occidente de Venezuela cuando le tocaba presentarse en el canal de televisión que evidentemente era en la capital en Caracas él se quedaba en nuestra casa y cuando yo lo veía él en televisión yo estaba pequeñita pero verlo a él en el programa verlo cantando para mí era mágico yo digo que mi influencia fue él ahí nació esa chispa ahí nació yo ahí decía qué lindo o sea lo veo en televisión después veía el disco en la casa y veía su nombre era para mí ver que otras personas querían fotos con él era un wow para mí desde pequeñita y él realmente fue mi influencia si yo te pongo a decir alguien puntual a nivel de la televisión venezolana él fue mi influencia real qué bueno bueno pues yo creo como que hemos conversado bastante para la televisión y ahí tienes ahí tienes ahí tienes de todo ahí tienes para lanzar el listín así no sé ahí tienes si tú quieres agregar algo más o dejar algún mensaje sí yo quisiera decir al ser humano en general que se ocupe un poco más de sí mismo qué ocurre que me gustaría que las personas que lean esto hagan una tarea y que revisen de repente en su historial cuánto le dedican a las redes sociales tú sabes que te dan allí la sumatoria de cuántas horas promedian y cuando tú te pones a ver la cantidad de horas que muchas personas pasan allí tú te preguntas y si la dedicaras a ti a tu crecimiento a leer claro que dime dime estar pendiente de la vida de otros yo no digo que un rato de esparcimiento de ocio todos lo tenemos un rato pero que tú te pases horas de tu vida muchas veces padres que el poco tiempo que podrían compartir con sus hijos están así con un teléfono y ya va muchacho que estoy ocupado dale agarra tú también el teléfono dale vete con la tablet ¿qué estamos haciendo? hace un rato te hablé del abandono emocional eso lo que desencadena futuro es precisamente lo que no queremos entonces es como eso es como invitar a la gente redactalo tú más bonito porque te estoy hablando en este momento del corazón es que eso me tiene impactada ¿sabes? porque lo he visto mucho lo veo cuando voy a un restaurante lo veo en cualquier lugar tú lo ves y los muchachitos las muchachitas se están criando prácticamente con la tecnología pero y ese amor y esa palabra y esa pregunta y esa explicación de papá y de mamá ¿dónde está? entonces ojalá que este mensajito llegue y ojalá que si a una persona le llega al corazón ya hicimos el trabajo así es